En la intercepción de la carrera 32 con calle 29 Sector La Ronda, una motocicleta con el conductor y un pasajero colisionó contra la parte lateral de un vehículo tipo camión. El choque, aunque fue aparatoso, solo dejó algunos traumas de tejidos blandos. Estamos en proceso de investigación cómo se hace con todos los incidentes de tránsito de las posibles violaciones a la norma. Cómo se determina la responsabilidad con muchos factores, verificando en el lugar qué tipo de señalización había, verificando el tipo de lesiones, los tipos de golpes en los vehículos testigos. Todas esas pruebas nos ayudan a determinar realmente qué fue lo que ocurrió. Aunque no se ha determinado quién generó el incidente, es necesario considerar varios aspectos y analizar como conductores y peatones si conocemos y cumplimos las normas de tránsito y andamos a la defensiva. Lo que sí se puede determinar es que en un lugar como este, en el que ocurrieron los accidentes, se tienen que analizar dos cosas. La primera cosa es que hay un reductor, ¿cierto? ¿Qué es un reductor? El reductor de velocidad es una señal horizontal que le está indicando al conductor que debe disminuir su velocidad porque se va a acercar a un lugar en donde posiblemente va a haber una situación de riesgo, ¿cierto? Se debe analizar ese punto. Dos, el tema de la velocidad. La ley 769 indica que cuando se está transitando por zona urbana, se está transitando en zona escolar, ese lugar es un lugar de zona escolar, de hecho está la señalización de zona escolar. O se llega a una intersección, ¿qué es una intersección? Una intersección es un cruce de dos vías en donde se encuentran dos vías, siempre se tiene que disminuir la velocidad a 30 kilómetros por hora. Deberían de colocar, si es que en esta vía que es carrera tienen que parar, al menos aquí debería de haber un resalto o debe de haber algo que diga pare, ¿cierto? Para que la gente se pueda ubicar, pero aquí no hay ninguna ubicación, aquí el que va de para allá pasa y pasa el otro y pasa el otro, entonces ahí es donde vamos a causar los accidentes en nuestro municipio. Algunos habitantes, incluso las mismas autoridades han manifestado que pueden haber sitios sin señalización y en otros existe pero no adecuadamente. Pero, ¿qué pasa entonces donde están y ocurren los accidentes? No conocer la norma no nos exime de nuestras responsabilidades. Debemos asumir los deberes y derechos como agente vial y más importante aún, bajarle a la velocidad.